¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a aprender sobre el marxismo. Antes de comenzar con el video, te invito a que le des me gusta y a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Karl-Henrich Marx fue un filósofo de origen alemán cuyas obras están influenciadas por Engels, Hegel, Augusto Comte, entre otros grandes pensadores. Las ideas de Marx están situadas principalmente en una crítica a la sociedad capitalista. Recuerda que el capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y el uso del capital, es decir, del dinero de los ingresos como fuente de riqueza. Las ideas de Marx se oponen plenamente a las políticas económicas capitalistas. Uno de los principales objetivos de la filosofía marxista es que los propios trabajadores sean quienes manejen los medios de producción. Esto con la finalidad de que solo una minoría acumule riqueza para explotar a la gran mayoría, para evitar lo que sucede con el capitalismo, en donde quien es dueño del capital tiene la riqueza. Otra de las principales ideas de la filosofía marxista es la lucha de clases. Para Karl Marx, la lucha de clases es una lucha entre los explotadores y los explotados, una manifestación del carácter irreconciliable de los intereses de estas clases. Para Marx, la historia de las sociedades es una lucha de clases. Dicho en otras palabras, la lucha de clases busca lograr el progreso de las sociedades y su economía a través de una sociedad igualitaria. Fenómenos históricos sociales como la esclavitud o la existencia del feudalismo son ejemplos de esta lucha de clases. La única manera de terminar con esta lucha es establecer una sociedad igualitaria y sin clases. Esta lucha de clases de la que venimos hablando es el motor de la historia. ¿Por qué? Porque se considera que la historia avanza cuando una clase oprimida, cuando una clase inferior lleva adelante una revolución. Por ejemplo, de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo. Y del capitalismo se pasará al comunismo, como puedes darte cuenta, entonces las ideas de Karl Marx influyeron en la forma de organización político-económica del comunismo. Recuerda, alumno y alumna, Karl Marx creía que los logros y los avances de la revolución industrial, la máquina de vapor, todos aquellos cambios que surgen en la revolución industrial, no deberían de beneficiar solo a unos cuantos, sino a toda la población. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.